Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es un maquillaje de época, es un maquillaje de caracterización de los años 20 y bueno pues es una colaboración con otros compañeros de Youtube que al final de este vídeo os pondré una imagen para que podáis ver el resto de sus maquillajes también y como ha sido la colaboración si venéis de alguno de los vídeos recomendados por mis compañeros pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero que también os guste este look y no me enrollo mucho más porque tengo mucho peligro os dejo directamente con el paso a paso que va para largo que el peinado me ha costado lo suyo y nada espero que os guste bueno voy a comenzar por el peinado, voy a hacer unas ondas para hacerme un falso bobo aunque bueno yo tampoco es que tenga el pelo muy largo pero al recharlo ya me va a encoger bastante para hacer el peinado pues que habéis podido ver al principio voy a utilizar una tenacilla cónica, esta es de la marca Wall, ahí está subiendo de temperatura, lo podéis ver aquí lo he puesto a 200 grados y ya tengo puesto protector térmico en el pelo va subiendo ahí despacito he visto bastantes peinados de este tipo sobre todo en Pinterest con fotos así del paso a paso normalmente a lo mejor hacen la sección a esta altura y todo esto lo trenzan y lo dejan en la nuca para hacer ese efecto más corto yo no lo voy a hacer por lo que os digo que no tengo tampoco el pelo excesivamente largo pero de todas formas os dejo la caja de información en el enlace de esa foto por si le queréis echar un vistazo y os sirve como idea para hacer este peinado voy a ayudarme de dos pinzas para ir haciendo las particiones y lo que voy a hacer es hacer los rizos todos hacia adelante para que luego me quede ese efecto de onda al agua normalmente en mis peinados siempre lo combino para que me dé más volumen pero ahora quiero que me quede una onda y eso lo voy a conseguir haciendo los rizos más o menos del mismo tamaño y todos hacia el mismo sitio divido a la mitad y hecha hacia adelante y un poco la dificultad de este peinado es que cada vez que haga un rizo lo voy a dejar sujeto para ello voy a utilizar pinzas de este estilo pinzas metálicas lo podéis conseguir en comerciales de peluquería, tiendas de peluquería y no sé, a lo mejor hasta en mercados no las tienen la verdad es que no lo sé bueno, es bastante difícil a uno mismo verse para cogerse así las horquillas pero bueno, voy a empezar ya lo que hago es no dejo que se llegue a estirar el rizo lo cojo como está no sé si vais a ver algo ni si lo voy a hacer bien porque yo no me veo lo voy a ir recogiendo así que al menos y no y y y y y y paso a la siguiente partición en total voy a hacer como 3 más el flequillo o algo así ahí voy dejando los churros que seguro que están fatal pero bueno la idea es que como están calientes pues que se queden ahí manteniendo su rizo a tope para luego poder peinarlo con el rizo con el rizo y que ya tenemos que hacer el trabajo sobre las pruebas todo el rizo como un mundo con ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una vez hecho el peinado Que yo creo que es un poco lo más Tedioso de este tipo de maquillaje A ver, por lo menos se me hace súper pesado Mañana tendré agujetas en los brazos De estar sujetando la La tenacilla gónica Voy a pasar ya Al maquillaje Podría ser tapado de cejas Para hacer una ceja como más de caracterización Pero bueno, quiero estar un poco acorde Con todo lo que se va a hacer Y me apetece hacerlo más de moda Así que vamos allá con el maquillaje Comienzo aplicando el primer de Make Up For Ever Este es el Skin Equalizer Es una base como veis Digamos como alisante Alisadora de la piel Es como una prebase Se parece mucho al Professional de Benefit Lo he estado probando durante unos días Tampoco llevo mucho tiempo probándolo Como para dar así una opinión muy formada Pero está muy bien La verdad es que no me sale brillo A lo largo del día Así que en ese sentido Cumple muy bien su función Lo aplico por Casi todo el rostro Pero sobre todo por donde tengo El poro más dilatado Voy a utilizar la base de maquillaje De Make Up For Ever Matte Velvet Plus En el tono 20 Es una base que me queda un poco clarita Pero viene bien para este maquillaje de hoy Voy a aplicar la base de maquillaje Con la brocha Pro 44 de Burlesque Es enorme Pero me está encantando Para aplicar base Porque es como súper rápida Al ser tan grande Vas a aplicar el corrector Y voy a utilizar el corrector Fit Me de Maybelline En el tono 15 Y lo voy a difuminar Y asentar con la brocha Pro 43 de Burlesque Voy a sellar la zona de la ojera Y también el rostro Con el rostro Con los polvos de Make Up For Ever Los HD Para la zona de la ojera Utilizo la brocha 140 de Make Up For Ever Parece que tengo los rulos puestos Estoy fenomenal Para el rostro voy a utilizar La brocha 128 de Make Up For Ever También Paso maquillaje en los ojos Y comienzo aplicando la prebase de párpados El primer potion en el tono Eden De Urban Decay Para el maquillaje de hoy Voy a utilizar la paleta de Motifs Cosmetics La With Love Elegment Colorbook Aquí lo veis Mavens Que tiene todos estos tonos Y voy a comenzar con el marrón Marcando un poco las cuencas Dando la forma redondeada al ojo Que lleva este tipo de maquillajes Comienzo utilizando un pincel de difuminar Este es el 217 de MAC Lo que voy a hacer es marcar la cuenca Bastante Bastante alta Por encima de donde Es la mía natural Voy marcando primero bien A toquecitos Y después ya lo difuminaré ¡Suscríbete al canal! Y ya se hace la cuenca bastante alta Para que el ojo tenga esa forma redondeada Que caracterizaba la época Como veis ya lo voy difuminando un poquito Voy a utilizar un pincel más pequeño En forma de punta Este es el Pro 52 De Burlesque Y voy a marcar con la sombra negra Un poquito más Definiendo toda esa cuenca y ya lo inhabitants Y ya loナ Y ya lo conocí Como veis ya lo hay Te lo escuché Y ya los ¡Oh! ¡Gracias! Voy a difuminar un poquito con el pincel de antes Bien, ahora voy a coger la sombra que es un poquito más gris de la paleta Voy a utilizar el pincel 234 de Zoeva, que es una lengua de gato Y voy a meter un poquito el ahumado hacia adentro Pero muy poquito porque quiero que lo que es justo el centro del párpado Me quede espacio para después poner un poquito de brillo Ahora voy a coger la sombra más clarita de la paleta con el pincel 272 de MAC Que tiene formas un poquito biseladas Y voy a dar justo por debajo de la ceja Lo aplico en horizontal Por el huesito Y difumino en vertical Para el tono así muy brillante que quiero dar en el centro del párpado Voy a utilizar esta sombrita que es de Pierre René Que tiene muchísimo brillo y me encanta Y es la sombra número 119 Mocha Me encanta, es preciosísima Utilizo el mismo pincel que he utilizado antes de lengua de gato Pero por el otro lado Y para dar todavía más luz en el centro Voy a utilizar de mi paleta de Bobbi Brown La sombra 25 Pebble Veis que es similar a... Os la voy a poner así al lado para que la veáis Es similar a... Joder... A la de Pierre René en cuanto a tono Bueno, más o menos Pero sí que se da un poco ese aspecto Lo que pasa es que la de Bobbi no pigmenta tanto Pero tiene muchísimo destello Así que directamente con el dedo cojo la sombra Y doy unos toquecitos por encima de... Del centro Voy a dar luz en el párpado... Bueno, la línea de agua inferior Voy a utilizar este lápiz de la marca P2 Este es el 020 Luxury Gold Me lo mandaron de Alemania Este no... No lo hay aquí Lo tengo medio localizado online Porque el día que se me acabe Repito, me encanta este lápiz Marco justo en el centro Hay un punto de luz Tengo los ojos súper colorados A estas horas ya del día Lo siento mucho Y el resto voy a marcar Todas las líneas de agua Con un lápiz negro Este es el Via Veneto De Nars Y también un poquito La línea de pestañas Lo difumino con el pincel Smokey Eyeliner De Bobbi Brown Voy a coger el pincel de puntita Que he utilizado antes Y de la sombra de Motifs Voy a volver a utilizar La sombrita marrón Y voy a empezar a hacer Un poco el ahumado Inferior Y ahora con el pincel 231 de Zoeva Que es también un tipo Bolí pero más abierto Y con la sombra gris De la paleta Sigo ahumando un poquito Hasta que se pierda En el párpado inferior ¿Veis que la idea es que Parezca como bastante redondeado? Y bien voy a pasar al maquillaje De las cejas Que es bastante importante A la hora de hacer una caracterización Sobre todo de De alguna década O de alguna época Como os digo Si quisiese Que fuese más dramático Directamente hubiese hecho Un tapado de ceja Y las habría maquillado Pero bueno Voy a adaptarlo solo A mi ceja Que por suerte Por desgracia Es súper cortita Y muy poco poblada Y puedo caracterizarla Bastante bien Este maquillaje Bueno Esta época Se caracterizaba un poco En que las cejas Iban súper 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 finas Y muy maquilladas Empezaba a bajar Mucho Lo que se Desde la mitad De las cejas Hacia abajo Bajaba bastante Dramáticamente Luego ya en años 30 Pues empezó a ser Un poco más redondeado Pero en los 20 Era bastante Una bajada Y una mirada Como muy triste Muy Muy decaída Bueno Pues por la situación De la época La verdad es que Las mujeres Pues estaban bastante Tristes Y que empezaron Un poco a verse Más mujeres Empezaron a maquillar Más Pero estaban muy delgadas Y eso también Hacía Un poco esa cara Esquelética También hacían Los maquillajes Muy redondeados Para dar un poco más De volumen A la piel Pero bueno Más de rollo Se estoy contando Voy a maquillar Las cejas Voy a rellenar Un poquito de arriba Para hacer Ese aspecto De ceja Un poco más recta Estoy utilizando Por cierto El lápiz De Anastasia De Berry Hills En el tono Medium brown Que me encanta Este lápiz Para maquillar cejas Y una vez Llego más o menos Al pico natural De mi ceja Pues ahora es cuando Vamos a bajar Un poco más real Y una vez más Se queda bastante recta en el nacimiento Pero luego cae bastante Voy a fijar las cejas con el brow drama De Maybelline Y este es el tono medium brown Corté el gupillán y por eso no tiene la bolita que tenía Es más fino Y así Se queda cada pelito en su sitio Bueno voy a ir pasando las pestañas ya Primero voy a dar una capa para que estén oscuritas Y después voy a pasar a ponerme las postizas Tengo esta máscara que ya se me está acabando Pero todavía me deja algo de color Es la In Extreme Dimension 3 de Black De MAC Simplemente pues que Que me quite un poquito lo sucio Del maquillaje de las pestañas Porque no hace mucho más La pobre ya no le queda mucho Y en cuanto a pestañas postizas Pues utilizo de la marca Ardell Tanto las pegamentañas Iba a decir Las pestañas con el pegamento Las pestañas son El modelo de mi Wispy Y Las Grip Que es el pegamento de Ardell Siempre agito mucho mucho el pegamento Antes de utilizarlo Porque se suelen separar los componentes Y utilizo por ejemplo Un gupillón Que lo que es el palito atrás Es muy fino Aplico un poco de pegamento En el dorso de la mano Cojo pegamento Y lo aplico justo por el El bordecito de las pestañas Incido bastante en los extremos Porque siempre se suele despegar un poco Tanto en el lágrima Como en el exterior del ojo Así que en esa zona incido Un poquito más con el pegamento Y de esta manera Aplico todo el pegamento En toda la base de la pestaña Le agito un poquito Hasta que se seque un poquito el pegamento Y bueno Siempre tengo unas pinzas a mano Aunque a veces Me apaño bastante bien Directamente Poniéndome las pestañas Pero siempre para luego Dejarla reposar un poquito En el extremo del ojo Me gusta ayudarme de las pinzas Lo primero que coloco es el centro Hay que calcular un poco Donde comienza y donde termina Primero coloco el centro Y ahora con las pinzas Coloco los extremos Voy a dar unos toquecitos Hasta que se va quedando pegado Que es bastante rápido Madre mía Vaya pestañones No estoy acostumbrada A ponerme pestañas postidas Y siempre me veo Unos alerones Este pegamento en concreto Es negro Así que cuando se seca Se queda ya directamente negro También me gusta Porque potencia más Todo el maquillaje del ojo Pero hay que tener cuidado Porque si apoyamos Donde no queremos A mi me ha pasado por ejemplo aquí Pues se queda negro Se quita fácil Bueno en cuanto a correcciones Del rostro No voy a hacer correcciones Del rostro Porque tampoco se marcaban mucho Pero si que Llevaban mucho colorete En la parte Frontal De las manzanitas Voy a utilizar el tono Más rojo de la paleta Pero con mucho cuidado Voy a utilizar una brocha Tipo de achillo Esta es de burlesque Y voy a ir a poquitos Con mucho cuidado Simplemente Apoyando Bueno No ha cogido nada Pero voy a muy poquitos Y por último Los labios Voy a perfilar Con el labial Night Mouth De MAC Con el labial Con el lápiz Perfilador Y voy a hacer la boca De piñón Como se suele decir Que también es muy típico De esta época No importa que la boca Sea de piñón Siempre hay que llegar Hasta Hasta las comisuras Al perfilar Y le voy dando Un poquito de volumen Un labial Que le iría genial A este maquillaje Sería el Talk That Talk De la colección De MAC De Rihanna Lo que pasa Lo que pasa es que Es un labial Tremendamente Seco Y Fastiga muchísimo El maquillaje Yo lo voy a intentar Pero Queda muy feo Puede quedar bonito ahora Pero con el paso De las horas Queda súper feo Porque se cuartea todo Es súper súper mate Justo en el centro Del labio Para que quede Un pelín más clarito Voy a aplicar El labial Diva De MAC También Es un pelín más claro Pero sí que me hace Un poco el efecto De volumen Y en los extremos Con pincel Para llegar bien A los bordes Vuelvo a aplicar El de Rihanna Y bueno Pues así vamos El maquillaje De momento ya estaría Ya estaría terminado Y ahora Voy a ver Que soy capaz De hacer con Estos pelos Me dan ganas De quedarme así Me va a costar Un montón peinando Bueno pues Tengo que ir quitando Todas las pinzas Va a ser súper divertido Bueno Una vez quitadas Todas las horquillas Que parezco Del mago de hoy Dorothy Que no me salía el nombre Voy a peinarlas Para que se fundan Así todas en una Primero con un cepillo normal Tño veis que al peinar como he hecho todas las ondas para el mismo lado pues más o menos más o menos porque no soy experta y no se me da muy bien más o menos hace como un efecto de de ondas al agua pero bueno no soy experta pero creo que nos sirve a todos para aprender a apañar un poco pero es complicado a mi pelo le da por irse al tirabuzón pero bueno más o menos voy a terminar con el atrecho, mira tengo esta diadema que he comprado estas rebajas en mango y es una diadema corona y creo que al look de hoy pues le va muy bien y ya estaría terminado me hace un poco así como de cabeza de loca pero creo que creo que es un poco el rollo no sé deciros se me va para un lado más o menos creo que ya estoy por lo menos que la antigua tengo pues nada así que el maquillaje ya habéis visto que lo más pesado es el peinado si conseguís una peluca por ejemplo que sea de pelo completamente recto y a la altura de la barbilla la verdad es que va fenomenal para esta época y si no pues bueno ya veis dedicarle un ratito para poder sacar los bucles yo espero que os haya gustado este maquillaje de hoy la verdad es que a mi me gusta mucho hacerlo es uno de mis maquillajes favoritos así de en cuanto a décadas aunque creo que hay otros muy divertidos los 80 son súper divertidos los 50 también muy rollo ángeles de charlie son muy divertidos también pero bueno este me gusta mucho porque también supuso un gran cambio para la mujer y bueno me gusta bueno como os decía al principio del vídeo este es un vídeo en colaboración con otros compañeros de Youtube y ahora al final os voy a dejar una imagen para que podáis pinchar en cada uno de ellos y que veáis todos sus vídeos porque son todos súper divertidos y creo que nos ha quedado bastante genial y a mi no sé bastante genial bastante genial yo estoy muy contenta de haber hecho esta colaboración espero que os haya gustado el maquillaje de hoy y nada espero vuestros comentarios daros las gracias por seguir ahí si habéis venido ahora también del vídeo de otros de mis compañeros si no me conocíais pues os agradezco por haber visto mi vídeo si os queréis quedar o suscribiros yo encantada de la vida os voy a recibir con mucho amor a mis suscriptores de siempre ya saben ellos que los quiero con mucho amor también desde siempre y nada más no me enrollo más que yo me enrollo mucho espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao o no me enrollo o no me enrollo o no me enrollo ¡Gracias!